En vivo y en directo, Sonia, Sonia, la Sensual Sonia estando, sonia estando, sonia estando, sonia estando Se siente, se siente, se nota la diferencia Porque aquí está Sonia, la Sensual Sonia, sonia estando, sonia estando, sonia estando Sonia estando, sonia estando, sonia estando Hacemos todo el tiempo diciéndole a la gente Ya no me quieres, ya no me amas Que nuestro amor, nuestro amor se muere Ya no me quieres, ya no me amas Sé valiente y dímelo Mírame en la cara y dime que no me quieres Sé no me quieres, sé que no me quieres Mírame en la cara, contesta para descubrarte Acaba ya de una vez con esta falsa mentira o falso que haré Me das lastima ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuélvanse! 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 Vas diciendo que no me quieres Vete de una vez Ya no me reyes más ¡Cuidadito, cuidadito, caballena�ando! ¡Vuélvanse! ¡Palmas, palmas arriba! ¡Un abrazo, palmas arriba! ¡Un abrazo, palmas arriba! ¡Un abrazo, palmas arriba! Por favor, corporaciones, adicciones, Perú Dándale, Juanca, con cariño, salud Pasas todo el tiempo diciéndole a la gente Que no me quieres, que no me amas Que nuestro amor, nuestro amor se mueve Que no me quieres, que no me amas Sé valiente y dímelo Mírame a la cara y dime que no me quieres Si no me quieres, sé que no me quieres Mírame a la cara, contesta no seas tu verde Acaba ya de una vez con esa fuerza Me tiró ese falso amor, me deslastimaba Mírame a la cara y dime que no me quieres Sé que no me quieres, sé que no me quieres Mírame a la cara, contesta no seas tu verde Acaba ya de una vez con esa fuerza Me tiró ese falso amor, me deslastimaba Mírame a la cara, contesta no seas tu verde Mírame a la cara, contesta no seas tu verde Mírame a la cara, contesta no seas tu verde Mírame a la cara, contesta no seas tu verde Mírame a la cara, contesta no seas tu verde Mírame a la cara, contesta no seas tu verde Mírame a la cara, contesta no seas tu verde Mírame a la cara, contesta no seas tu verde